ahí ya estoy grabando por suerte menos mal que me viví porque vi que se veía mal ahí en el vivo no sabíamos también de ustedes que la transmisión se está viendo bien o mal pero nada de eso bueno a ver lugar favorito en el mundo el lugar favorito pueden ser por muchas razones porque te gustó y fuiste de vacaciones y te gustó el lugar porque están tus amigos ahí tengo muchísimos lugares favoritos en el mundo por ejemplo una de mis ciudades favoritas es nueva york la amo increíble pero también por un lado tailandia es el destino turístico que visite que más me voló la cabeza que más me gustó que más más a gusto me sentí no sé si para vivir pero bueno nada este lugar favorito del mundo y si puede ser un tipo de tailandia las playas la la selva el calor y los tailandeses que para mí por divino o la ciudad más como bolita del mundo nueva york una de encontrar esa aventura eso sería mi no sé no me puedo decir entre esos viajes que marcó un antes y después en tu vida bueno en mi presente haberme venido a vivir a españa es un viaje yo creo que la vida es un viaje un viaje continuo y en este momento estoy viajando me vine a vivir a españa y y es una aventura increíble y claramente cambió mi vida y va a cambiar mi vida para siempre materia favorita del cole materia favorita del cole bueno me gustaba mucho las artes plásticas me gustaba mucho dibujar de chicos dibujaba muchísimo mucho anime retratos de personas tenía una facilidad con eso y bueno lamentablemente después no lo potencia porque obviamente vos puedes tener mucho talento para algo pero si vos no lo potencia era algo de la preferida me acuerdo que estaba en el séptimo grado y la profesora me dijo vos podrias ir a vivir de esto a la plaza y yo estaba re feliz digo ah que bueno y después otra materia que me gustaba educación física en los últimos años de escuela me encantaba me encantaba porque teníamos un profesor que nos preparaba muy bien después computación computación me volcaba a la cabeza me encantaba de hecho bueno en una época escribí en el sistema hamburguesa o pizza o pizza me encanta las hamburguesas perdón pero la pizza me vuelve loco el queso es birra fermet o vino a ver si lo ponemos con lo que tomo más frecuente birra si lo ponemos era lo que me encanta tomar parmer si lo ponemos en algo que disfruto en compañía el vino o sea creo que va a aparecer de orden o sea birra tomo todos los días prácticamente todos los días está mal que día esto no bueno nada o sea tomo seguido birra porque acá en españa es una comuna es común costumbre igual que como pasaba en brasil en argentina no tomaba tanta birra por ejemplo tomaba otras cosas tomaba más vino en argentina tomaba mucho más vino sí 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 ni hablar ni hablar personaje favorito de los simpsons y para mí me gusta mucho bar bar me encanta bar de los simpsons me encanta después otro personaje favorito de los simpsons y tendría que ponerme a ver y si seguramente después un montón de los vídeos acá en españa no lo puedo sintonizar nunca tengo muchas ganas de verlos acá en español de españa para poder entender mejor algunas frases porque yo digo o yo pienso que la mejor forma de poder aprender un lenguaje un idioma es bien de los simpsons obviamente acá yo sé español hablan español sí pero también hablan valenciano y tienen otros budismos y otras formas de expresarse entonces los simpsons para mí es un termómetro hermoso para empezar a medir cómo ir interactuando cómo ir hablando con la gente por ejemplo yo en brasil miraba mucho los simpsons en portugués y así aprendí un montón de palabras porque como me sé los diálogos de memoria sé para dónde va la cosa es más fácil bueno nada pasemos a la número 11 banda favorita argentina gustavo será que hizo a estéreo y después lo que vengan todos me gusta de la música y argentina tiene muy buena calidad de músico género musical que más consumís actualmente el pop pero tuve una época de mi vida muy rockera muy rockera donde escuchaba temas que hoy en día me digo dios en un niño y escuchando temas guau este pero musical que hemos un personaje favorito de la muestra goku obviamente es trillado me rechupa la pija yo voy a decir un perdón por la palabra pero la realidad es que hago un poco para mí lo más grande que hay después de algo que sigue creo pero vamos a mover los platos pero está en mi corazón un vuelo es irracional última serie que viste estrellas things que me la morfé en un día la última temporada la cuarta si quieren es cuenta cómo termina bueno ya no les cuento cómo termina les cuento que en realidad la cuarta no termina cuando termina porque dejaron dos cambios de suspenso para dentro de dos meses para una reverenda fija para así poder entrar en una competición distinta no sé muy bien eso fue lo que yo leí igual no les es polina si quieren es polio pero como nadie hay nadie me diga que quiere que les polio me encanta poliar igual barba o sin barba la realidad es que a mí me gusta sin barba pero qué pasa si me afecto al ras me queda la cara explotada entonces trato de afectarme un poco y la barba me la voy dejando a veces me dejó mucho a veces me dejó poco pero yo prefiero sin barba si me la dejo a la barba porque estoy medio aburrido medio depresivo no sé qué es que no no se me gusta por ahí en otra etapa en mi vida me dejé más la barba a veces me la redejo y a veces me la saco y es raro que envidia de tu rival rival que envidia de verdad nada 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 pero nada de nada de nada de nada de nada o sea yo estoy tomando por un nuevo momento se está acabando ya de hecho pero igual tampoco tampoco la boca siguió ganando boca 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 siguió ganando o sea boca nunca después de ganar bueno no le ganamos arriba por ahí pero bueno y después de aquella final trágica final en madrid pero a ver no le envío nada a river nada nada me parece un buen equipo si me parece un buen técnico sí pero no le envía nada qué jugador de tu equipo serías en boca benedetto actualmente coca o pepsi va por temporada hay veces que le entro a la coca siempre estuvo mi corazón pero a veces que de repente empiezo a coger la pepsi y no paro de darle a la pepsi y me gusta bastante la pepsi pero la coca es la coca a ver una coca cola en botella de frío en botella fría en botella de vidrio bien fría no tiene precio no tiene precio pero la pepsi le fui encontrando el sabor con los años y tiene algo mágico también que me gusta bastante hay gente que no me gusta muchísimo viajar en tren avión o barco yo no voy en tren voy en avión no necesito a nadie a nadie alrededor voy en avión no necesitan a diana bueno es que te das cuenta por la música me gusta de las canciones viejísimas de charlie este me crié con esa canción y muchas más nos sigue pegando abajo él es normal y lo que están haciendo es un pecado mortal ya se quedó sin vos dañaros y el novio lo agarró a ver te gusta la navidad vivir en apartamento o en casa me gusta mucho vivir en casa por el tema de tener parque patio nada hacer asados y demás pero este último tiempo me acostumbré a vivir en departamento tiene su gracia pero no cambio la casa por nada te gusta la navidad no detesto la navidad detesto la navidad detesto la fiesta es raro no si tampoco la detesto me dan igual el tema es que me agarran mucha no sé qué hacer no sé qué hacer la verdad que no no tengo el espíritu navideño muy al palo no lo entiendo y me dice vamos a sacar la navidad del planeta y va a dejar de haber navidad superhéroe es un tema también es un tema el tema de toda la vida superman pero también me pasa besos y si si vamos a marvel me gusta mucho el hombre también de toda la vida la historia del hombre de los 90 esos dibujitos de la maría del 90 me remarcaron estamos tan buenísimos y bueno creo que el hombre es un gran ganador si tuvieras un poder cual sería volar película favorita y explica porque harry potter porque porque la mejor película del mundo guay porque si me encanta me encanta género fantástico harry potter es la saga de películas que me hizo a mí leer como un condenado yo no soy un chabón que acostumbre a leer lamentablemente es una muy buena costumbre yo no la tengo y de harry potter me leí los siete libros y no solamente que me los leí sino que me leí en una velocidad que no es normal o sea me desvelé el último libro creo que lo leí en un día y medio dos días desvelándome quedando hasta las 4 o 5 de la mañana leyendo las cosas que no hacían ni para estudiar un viaje a donde y con quien mi primer viaje lo hice a los 18 y 19 años por ahí lo hice con mi mejor amigo con marian es el papá de mi hijado camilo de uno de mis hijados y me acuerdo que tenía 18 y 19 años yo recién empezaba a trabajar no sé si un año y pico estaba trabajando yo cuando era chico para mí le he pensado estudiar en aviones cosas la realidad sea 11 proyecta en base a lo que uno vive no a lo que uno a lo que uno es de chico de la realidad económica que uno tiene básicamente y para mí era algún pensado de eso y bueno yo si era un año y pico estaba trabajando y trabajando tipo yo arranque los 15 pero el 15 claramente no estaba en blanco no tiene un buen sueldo laburaba dos días a la semana estamos hablando de laburando mayor de edad jugando un sueldo jubilatorio toda la bola y agarre y me decía vamos a hacer el pasaje de usuario me salió 320 28 pesos que yo creo que me prestó 28 o algo así este y fui y saqué el pasaje y no lo podía creer y cuando me subía al avión por primera vez ay no mi cabrón chicos no saben lo que pasó en ese viaje entré a la cabina del piloto porque le contaron que era mi primer viaje y fui a la cabina del piloto yo no lo podía creer claramente esa cosa ya no se hace entender pero fue una locura me acuerdo ahí maria te acordás boludo creo que marian tiene un vídeo de eso o una foto con esa época no había pero no había cosas para registrar así como hoy en día pero creo tenía una camarita de esas digitales o algo así y acabó no sé pero bueno ese primer viaje fue a un falla fui a esquiar el cerro cator hacer es nuevo fue la primera que dice snowboard fue en el 2006 2007 fue mi primer viaje en avión fue mi primer viaje de todo en la base bomba y ahí fue mi contacto con el snowboard deporte que amo tu primer sueldo en que lo gastaste en ropa en ropa me acuerdo que al principio lo que me pasaba es que estaba en la vida siempre tenía tuve un par de zapatillas por año o por año y medio este al principio de chiquito también pasaba que yo tenía que usar zapatillas especiales porque tengo los pies deformados y hay un desplazamiento en la cadera entonces tenía unos zapatillas especiales que me rectificaban y después también por cuestiones económicas y no había para comprar zapatillas era un par para todo para todos los días para esto para el otro y nada y siempre yo miraba a los demás y decía un mujer de zapatillas para cambiar no sé también tengo tres dos tengo muchas pero pero bueno en este momento me hacía mucha ilusión es si me compré un montón de zapatillas y yo me compraba cualquier tipo ésta era barata no importaba para variar la mejor amigo mejor amiga maria mariano el alma y mi mejor amiga es agustina agustina del ámbito en algunos vídeos también es mi hermana del alma la amo con todo mi corazón a los dos a usted en el vídeo cuando metí no el pelo y marian si lo quieren ver está en un vídeo donde hacemos un testeo de un vehículo eléctrico que es muy gracioso el vídeo y la re barbía me hicieron mucho gente a ver en el vídeo después tengo un montón de amigos que quiero un montón y que amo también sea mar que es amigo mío es uno de mis mejores amigos también y bueno ahí me está jugando sobre dos personas yo elegir dos personas son ellos dos y siempre es un sentimiento que supera todo si consideras libre o bohemio libre o bohemio como sería esto libre o bohemio no sé si son antagónicas estas dos palabras como para elegir una o la otra yo el primer sueldo lo gasté en mi viejo en mi vieja y mi hermana mira qué bien la tanita porque bueno para mí es alguien bohemio yo sé que es bohemio pero pero no sé por qué tiene que ver contra contra libre el término bohemio como nombre de definición es un movimiento cultural una persona que lleva un tipo de vida libre y poco organizada en especial el artista a bueno una presencia una vida libre y por la salud es antagónico de libre o sea soy libre o bohemio no está siendo correcto voy a hacer una historieta una historieta ahí contando que voy a estoy respondiendo preguntitas acá libre es que vivís bajo tus reglas y hacer la tuya bueno lo digo más por alguien que no va mucho con los modelos sociales impuestos y bueno aquí sigan dos cosas boluda está jodiendo yo voy a la mía y hago lo que se me canta obviamente con mi regla principal que es mientras no molestes a nadie ni joda la vida de nadie así es así y después bohemio y si tengo no sé también no sé cómo definir en este caso con la 28 me quedaste bueno vamos a pasar la mínima cifra el último día que harías si fue el último día de que de mi vida me voy a morir hay un vídeo de cosas a todos y un vídeo hay un vídeo sobre eso para que pase a la eternidad porque la realidad que hablan de la muerte muy 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 pequeña y tuve tipo mis ideas suicidas pero que es una etapa de la vida que todos pasamos donde nos planteamos que somos que hacemos porque estábamos para dónde vamos que es la vida y bueno nada después de mi accidente donde casi me muero y y pasaron un montón de cosas por mi cabeza hoy ni estoy tranquilo entonces si de repente hoy me muero hoy me arrecago muriendo porque me puede pasar cualquier cosa pues todos desde que estamos desde que nacemos estamos permeables a tardar la vida estamos ahí estamos podemos morirnos en cualquier momento es la realidad o sea desde ese momento que empecé a trabajar mi cabeza y un montón de cosas entonces si me muero hoy en día me muero contento me muero feliz porque estuve vivo porque la hace bien porque hice un montón de cosas a ver que puedo hacer un montón de más no me maten no me maten porque puedo hacer un montón más me puedo seguir viviendo puedo ayudar un montón de gente me pueden no sé puede pasar de todo en esta vida entonces no me mates pero si me muriera hoy tomate un trago luego de responder no no estoy tomando agua tan y está listo mando agua es agua se me acabó de llegar bien ahora tengo otro ahí dando vueltas pero tomando agüita que preferís caminar o correr correr me encanta correr aparte me desespera el tema de no llegar al lugar viste o sea si estamos en un paisaje caminando depresión sí obvio pero yo prefiero correr voy corriendo a todos lados aparte del fútbol qué deporte te seduce para jugar el tenis me encanta jugar el tenis hace mucho que no jugar el tenis pero me encanta qué idioma te gustaría aprender qué idioma te gustaría aprender me gustaría aprender qué difícil me gustaría aprender ucraniano ponerle a un idioma así medio nórdico ucraniano también gustaría aprender chino en un momento japonés japonés y japonés me encantaría aprender japonés otuza otuza es papá otuza que seguir manteniendo del de mi niño y la pasión por dragon ball creo que es la más grande después yo trato mucho de tener al de mi niño presente si bien si bien obviamente no tengo 35 años para poder recordar para poder acordarme de cosas de emociones sensaciones de vivencias cosas que pasaron en mi vida es muy importante poder acordarte o de chico y ir con la cabeza de uno grande y ver cómo te fuiste desenvolviendo las cosas que fuiste haciendo de chico es que es importantísimo después me pasa que cuando juego con mi hijado o cuando charlamos sobre cosas de la vida del col y demás el tener esta facilidad de tener a mi niño tan chico tan cerca me permite hablar con ellos de otra forma que es muy linda está buena y me mato de risa me mato de risa que te gustaría trabajar de vos mismo para seguir evolucionando como persona la constancia me gustaría trabajar muchísimo si la persona que tengo mucha explosión laburo muchísimo pero hay cosas que me que me afectan viste me bajan me bajan la autoestima y demás y eso me hace bajar la constancia también viste me agarra momentos donde estoy muy deprimido no sé me gustaría poder trabajar muchísimas cosas de mí siento que soy una persona totalmente imperfecta y que todos los días descubro un poquito más de mí la constancia también por ejemplo en el hecho de del cigarrillo yo lo había dejado de consumir había dejado de fumar cigarrillos y esto no contestó no conté nunca porque no lo conté a cada vez tampoco y cuando yo acá españa me pasa que nada que todo el mundo consume cigarrillos y yo como un pelotudo me puse a fumar de vuelta y ahora me cuesta un huevo dejarlo lo estoy dejando de nuevo o sea después todo el trabajo me ha costado de dejarlo tuve dos años de fumar chicos y ahora no me cuesta me cuesta mucho más entonces esas son cosas que me gustaría cambiar de mí viste poder implantarme con el no por ejemplo valorarme más a mí mismo decir que no a muchas cosas que que por eso me siento que sí sí y nada eso es eso eso es lo que podemos cambiar para seguir evolucionando cual es tu deseo más grande mi deseo más grande mi deseo más grande es poder ser feliz y transmitirle la felicidad que tengo a toda la gente que me rodea y más que nada mis amigos también no poder darle eso es mi deseo más grande mi segundo deseo más grande es tener millones de seguidores en youtube y poder vivir y dedicarme a esto pero siempre siempre me gusta mucho el tema de compartir poder compartir y por eso creo también que mi ansiedad o mi deseo de ser tan famoso o de tener tantos seguidores y de poder llegar a cumplir ese objetivo es el hecho de compartir creo que viene por ese lado te percibís como una persona dinámica o más bien tranquila dinámica totalmente dinámica muy dinámica demasiado aunque no sé si también es como me pasa con el tema de bohemia y libre viste dinámico soy porque también soy práctico yo me considero una persona muy práctica o sea yo veo un problema voy y lo resuelvo o sea ya está listo ya son dos caminos nada más cuáles son los objetivos a mediano plazo a mediano plazo tengo un montón de objetivos puesto todos en carreras y algunos y ahora son más largos más cortos a mediano plazo el objetivo es poder formar una buena comunidad en mi canal de youtube y expandirme expandirme poder hacer más blogs de viaje poder meterme en un montón de cuestiones poder hacer reuniones con mis seguidores pero a mediano plazo es expandir mi cantidad de seguidores calculo que ahora tienen casi 7.000 mi objetivo es pasar los 10.000 antes antes del fin de año ojalá pueda hacer muchos más pero bueno nada ese sería como mi objetivo cuesta cuesta un huevo porque de repente yo estaba haciendo los vivos todos los días y se me estaba ayudando un montón pero de repente me agoté y no pude hacer más los vivos todos los días porque aparte tengo mi trabajo y tengo un montón de cosas y eso me causó una depresión muy grande y fue todo cuesta abajo después y ahora estamos remándola 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 así que nada eso hay que darle por delante ese objetivo a mediano plazo un lugar que te guste mucho alcohí un lugar que me guste mucho alcohí casi todo alcohí me vuelve loco me encanta si vamos a lo que es urbanización me gusta mucho la plaza de jeans que es la plaza adentro es un lugar de donde hay bares y puesto mar y si vamos a lo que es naturaleza la vía verde o el barranc del Cid son lugares alucinantes una frase que tengas hoy como lema una frase que tenga hoy como lema una frase que después de escuchar a Cansarbero la vida es un viaje no es una estación la vida es un viaje no es una estación y te hace entender como que uno siempre en la vida está luchando para llegar a un punto donde es para llegar a un punto pero no bueno pero el punto de ese punto no te puedes quedar en el punto porque la vida no es estática la vida no es que llegas al punto y te quedas ahí la vida sigue sigue entonces ya está el punto y mañana estamos mirando toda la cara diciendo que pasó hay que aprender a disfrutar más el camino entonces el viaje que el objetivo en sí porque en sí el objetivo no es el premio el premio es todo lo que hiciste para llegar a ese objetivo y esa frase de Cansarbero la verdad la adopté muchísimo y la uso bastante también hay muchas frases de Buda que me gusta mucho leer y reflexionar al respecto por ejemplo me pasa que hay una frase de Buda que la estuve estudiando y interpretando y dice este tipo estaba loco que es una frase que dice que hay que aprender a vivir sin expectativa y yo nada mi afán de siempre superarme y seguir adelante y de tal nada yo viste uno en la vida pasó como se está con la estancia de seguir luchando con la vida para seguir adelante y este tipo es un conformista y no el tema es vivir sin expectativa no es ser un conformista en el contrario pues en un montón de objetivos y necesitamos genial vivir sin expectativa es es abrirte al mundo de posibilidades de lo que pueda suceder a raíz de que vos accionas y haces algo por ejemplo si vos estás sin expectativa y de repente nada hubo una variable y pasó algo pasó algo que no es el objetivo en sí entonces ante esas cosas la gente se nubla porque pues tiene la expectativa de que sea así de que se haga de esta forma y te nubla de forma tal que no puedes resolver el problema entonces al vivir sin expectativa te van a caer los problemas y vos lo tomas por lo que son a ver qué es un problema un problema es algo que tiene solución entonces está listo te calmás lo resolves y seguís adelante porque porque si no tiene solución no es un problema me explico pero bueno esas frases son las que me hacen que más me estuvieron haciendo ruido en la cabeza y que hoy en día conservo qué te asusta más antes voy a volver a leer acá sos un buscador de la felicidad si soy un buscador de la felicidad si es harry potter de la felicidad crees que la mayoría de la gente se estanca al cumplir con ciertos estándares sociales como una carrera un trabajo y una familia y qué opinan y qué opinión te merecen el estancamiento de paz mucho de parte de la persona hay gente que nunca en su vida tuvo que planos el estancamiento va mucho depende depende de mucho de la persona no tiene nada que ver con los objetivos que vayas cumpliendo hay gente que ni siquiera le hace falta una charla motivacional que ya tiene incorporada en su chip interno y tiene una chispa que papá papá y no para no para no para y no se estanca porque ahora para nosotros debe estar en movimiento continuo que es entender lo que es la vida no en movimiento continuo hasta que deja de moverse entonces qué opinión me merece a mí esa gente yo no la puedo jugar porque yo no puedo jugar a nadie yo de repente si haces algo que agregue a un tercero ahí sí te voy a jugar y decir un hijo de puta pues estás lastimando una persona pero lo que vos hagas con tu vida es un simple humano hacer lo que puedes también no no todos tenemos las mismas capacidades para poder razonar y pensar y poder llegar a ciertos a ciertos pensamientos que otros pueden llegar más fácilmente o ver la vida de otra forma también tranquilamente también o sea no todos no todos somos iguales al entender eso yo no jugo a nadie está ni la gente que se estanca y bueno si yo la puedo ayudar genial y si no tampoco puedo estar queriendo ayudar a alguien que no quiere salir de ahí tampoco viste son amigos por eso pero me ha pasado con personas muy cercanas a mí que he hecho de todo por poder ayudarla y las respuestas fueron feas y fueron de ventas y momentos dolorosos entonces si alguien se estanca dice o sea lamentablemente a mí la vida me demostró que a veces uno también tiene que soltar porque también queriendo ayudar no está dando la posibilidad de que el otro también se puede jugarse y pueda cambiar o por ésta podemos estando lo que está tranquilo el sustanje está no hay para que tranquilas el sustanje y probando va mucho de cada uno de cada uno tiene un cialo y se queda allí como si fuera lo único hablo de la ambición de ir más allá bueno pero si lo hace feliz si lo hace feliz hasta que lo más constante me pasó para ella me está metiendo otra pelada sería la me metiste como dos más boluda la 41 sería a ver qué es lo que más frustrante que me pasó y una frustración se puede llegar a dar algo que no que no pudiste hacer o que no te salió algo que sea frustrante mira en este momento no me sale decirte nada tan claro que hay un montón de cosas que me han frustrado seguramente o sea a mí me gusta mucho perder perder en algo me gusta muchísimo odio perder hoy no porque sea un mal perdedor ojo no soy mal perdedor pero odio perder odio poder qué te asusta más que me gusta más lo que no puedo controlar como dije antes es un chabón que calculó bastante las cosas viste y cuando no puedo controlar algo más yo necesito tener control por más que el control sea mentira el control no tenemos control sobre nada en esta vida pero tener la sensación del control me me gusta y no tenerla me asusta lo busco o por ejemplo un evento paranormal que es escuchar es un evento paranormal que es escucharlo pasa algo parece un espectro está y está bien obviamente siempre digo que no tengo miedo de espectro pero mentira porque si lo estoy viendo y no puedo hacer nada porque no no entiendo que mierda está pasando me voy a recabar en la pata boluda obvio que si es más o sea salida porque no sé por qué la concha de la vaca este yo viajamos cerrada ahora esas cosas me asustan alas a menudo con tus viejos no casi nada 0 0 con mi vieja muy vez en cuando me cuesta aceptar que falle no me cuesta aceptar que falle me cuesta fallar por qué me cuesta darme por vencido soltar bueno ahora aceptar que falle eso es muy de los signos de tierra el control grado que viene mucho en el ámbito terrenal y no es y no tan espiritual son más de materializar bueno yo siento que me estoy me estoy me estoy transformando de cierta forma a algo más espiritual viste pero cuesta 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 bastante me costó mucho soltar a mí empezar a soltar cosas o gente también la gente me costó más empezar a soltarla pero una vez que empezó a practicar y empezar a hacer es como que va bien viste que es lo que más extrañas de argentina además de dulce de leche comer asados todos los días todo domingo qué rico ayer me hizo un asado riquísimo riquísimo y la verdad que fue el primer asado que hice acá a donde conseguí tirada asado una locura era consigue casualidad en súper que la vida estaba cortada en un cosito hay un tipo de llamados y que te estuvo este después extraño mucho a mi carro benito que si los quieren un poco porque lo tengo extraño mucho andar en auto andar en auto mi auto mi auto me hice tres que lo amaba lo vendí claramente si no pero estaría mucho esos fin de semana que de repente nada venía toda la semana laburar en el canal a pleno y agarrar auto y me iba al río con el perro solo o andar en longboard esas cosas extraño muchísimo hay algo de lo que te arrepentís de nada de nada de nada de nada o sea hay cosas obviamente que me lastimaron en la vida que me hicieron mal pero no me arrepiento de nada porque entiendo estos retillado que las cosas malos hicieron minutos obvios y claro y entiendo eso y me aferro a eso también viste así que no me arrepiento de nada por algo lo hice así pero bueno y aprendí también un montón de cosas así que no me arrepiento de una última plática que me gustaría tener una última plática que sientas que si me debo una plática hoy la tengo tan y yo soy cero vueltas boluda o sea si tengo ganas de hablar con alguien voy y le hablo no me ando esperando que pin que pan que esto del otro no 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 yo voy y hablo ahora si no hablo con alguien es porque claramente no quiero hablar con esa persona no no quiero hablar con esa persona porque no lo que me puede llegar a decir no me interesa yo antes de que desear un punto así con alguien hay un montón de cosas en el medio yo hablo muchos hay un montón de cosas en el medio ahora llegué a ese punto ya está te hago una cruz lo tiré hice un bollito le tiré el dinero ahora apreté el botón te fuiste a la mierda olvidate signo soy de Tauro mi amor Tauro y Torito pero tengo ascendente en Sagitario que eso es muy importante porque es lo que me hace ser también como soy ¿no? dicen que uno después de las 30 es ascendente o algo así ¿qué es eso yo no sé? lo voy variando me gustan las frutas me gustan tostadas me gusta hacer un montón de cosas de la mañana jugo de naranja no puede faltar pero estoy haciendo ayuno intermitente así que y elegí a la mañana para no para hacer ayuno así que no 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 desayuno actualmente no desayuno pero sí me encanta hacer desayunos hago unas tortillas de avena que son una locura o sea por eso me gusta por ahí tener compañía porque a mí me gusta cocinarle a la gente viste entonces si de repente estoy con una pareja o de repente estoy nada ponle una chonga es que acá en España no sé por qué no se usan chongas acá en España porque no puedo conseguir una chonga una chonga no puedo conseguir una chonga que yo soy el chongo de nadie no puedo ser el chongo de nadie porque no consigo chonga es una locura esto chicos me gusta cocinar mucho y más para alguien qué personaje de harry potter te identifica sos joda tanis harry obvio no que tengo rayos más clavados o sea me aposta así harry potter obvio ríete no quiero que te diga soy harry zapatillas o zapatos de estilo me gusta mucho la comodidad de las zapatillas pero me gusta mucho como me quedan zapatos ganar la copa libertadores o el mundial 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 libertadores ya te podría ganar quiero el mundial el mundial este año de argentina esto es para todo lo que lo están viendo ahora que sepan que va a ganar argentina lo vengo diciendo hace más de un año y se va a cumplir y se va a cumplir vamos a ganar el mundial carajo ahora todo el mundo dice que vamos a ganar el mundial pero yo lo vengo diciendo hace como dos años que vamos a ganar el mundial y está en los vídeos que vamos a ganar el mundial quiénes son las últimas personas en las que piensas a la costa arte fuerte fuerte una persona que pienso mucho antes de dormir es mi abuelo mi abuelo falleció cuando yo tenía 19 años o 20 años me acuerdo que yo me fui de viaje en enero con una ex novia que tenía mi primer novia así como posta y antes de antes de irme yo paso por mi abuelo y le digo bueno vuelo paso para saludarte que todo lo que me voy a al bolsón que pique para que el otro va a que vuelve a pasar con la bolsa no esté mi abuelo es una persona que tuvo siete infartos toda su vida y arrancó los 40 pero él ya tenía una presión de corazón abierto caballero todo todo estoy más cicatrices que esto que el otro y pero él nunca se vio por vencido el día un tipo que tenía 34 trabajos siempre siempre mantuvo su familia se encargó de que a mi madre a los hermanos no le faltara nada se vivía por mi abuela de mi abuela estaba una enfermedad de generativa impurable muy fuerte y bueno pero el chabón era un titán era un titán cuando se muere mi abuela él está en una depresión tipo dos años esto del otro pero después es como qué hubo luz en el planeta se prendió y empezó y activó y salía iba a bailar tango porque le encantaba bailar tango salía a correr corría mi abuelo corría a la vuelta de italiano y en san justo viste y este los médicos no podían creer si el consultor usted tendría que estar en silla de ruedas señor pero mi abuelo era un pibe estaba con toda la energía estaba muy muy bien y de repente me llama mi hermano al celular de que era mi suegro no es que el abuelo se siente mal que esto es el otro pero qué le pasa no te voy a hospital pero qué le pasa al abuelo no que se murió me dice mi hermana o sea yo me acuerdo patente este momento porque para mí fue un momento muy muy feo muy traumático en mi vida estaba solo en la loma del orto y me acaba de enterar que mi abuelo se había muerto le hice mierda el teléfono contra la pareja a mi suegro y nada y nada yo no lo podía agregar yo no lo voy a agregar y bueno pienso mucho en él mi abuela cuando me amé pienso muchísimo para mí fueron personas muy importantes y los amo y los extraño un montón todos los días mi abuela por ejemplo no podía ni moverse y yo volvía al colegio y me preparaba la comida o sea se levantaba y así como podía con las manos me hacía las finalistas que a mi tanto me gustaban no, una mierda bueno en eso pienso bastante antes de mí pienso bastante ay que verga boluda que verga de terminar así el vivo la verdad eh la cosa de las preguntas igual te respondí más de 50 respondí más de 50 no me refiero a alguien con quien quieras charlar de verdad y que sientas que te la debes ejemplo yo con mi ex, amistad y con mi viejo no es que por eso Tani yo no, no volviendo a esa pregunta esa de unirme de bien a charla con nadie con nadie porque yo estoy muy claro yo hablo siempre y si no me quedo en el pintero con nadie básicamente es eso, uy boluda hace algo porque me dejaste re mal quiero agradecerle a todos los que estuvieron presentes acá en el vivo gracias a Tani por pasarme las preguntas estas son las 50 cosas sobre mi en realidad fueron más de 50 a ver si alguien se anima a contarlas y decirme abajo en los comentarios cuantas cosas contesto de mi y si quieren tener más dudas más preguntas podemos hacer el episodio 2 de las 50 cosas sobre mi y déjenme más preguntas más preguntas que me quieran hacer y yo las voy a responder y ahora si vamos a continuar con el enemigo no 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 no